Ivania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco dijo que vio mucha irresponsabilidad por parte de las autoridades de salud este fin de semana que visitaron los barrios y comunidades sin ninguna protección para protegerse del COVID-19. El fin de semana vimos como los trabajadores de la salud, brigadistas y demás se acercaron a las casas, lamentablemente en una exposición de su propio riesgo porque caminaban en grupos, no guardaban a distancia. Si bien la intención quizás al final es dar indicaciones, pues en algunas casas no fueron recibidos y fueron rechazados. Yo creo que hay que entender que ellos son empleados, están en un momento crucial entre la vida y la obediencia a sus labores, pero pues debemos comprender que al final están siendo, digamos, obedeciendo las órdenes de su trabajo. Álvarez dijo que la información que está proporcionando el estado de Nicaragua en torno al coronavirus son versiones dudosas por lo cual la población debe prevenir y tener en cuenta los protocolos de los organismos internacionales de salud. Siguen las escuelas sin cerrarse, yo creo que es el momento, las declaraciones que dio el secretario de salud son muy reveladoras, no podemos atenernos a lo que dice el gobierno, hay que ser un llamado a los padres, asistir a la escuela no es en este momento. De primera necesidad puede esperar, hay que guardarse en casa, hay que lavarse las manos, hay que mantener la distancia y hay que instar a las empresas que no son de primera necesidad que paren ya. Yo creo que es el momento de tomar riendas en el asunto porque no podemos solo esperar a que la ciudadanía autoconvocadamente deje de asistir, hay que tomar medidas y los que pueden hacerlo deben hacerlo, es momento de hacerlo, es momento de dejar de mandar a la escuela a los niños y es momento de tomar la responsabilidad social que tanto exige este país. Noticias 12, Armando Amaya.